Ok, vamos a hacer una máscara con un calcetín. Super easy. Agarras tu calcetín, le vas a cortar las dos puntas, que viene siendo el talón y la punta. Se la cortas. Cortas la puntita y ahora el talón. ¿No? Se corta. Después, vas a hacer una cortadita chiquita, por aquí así. Y otra del otro lado. Así. Dos. Dos cortaditas. Después, vamos a abrir y le vamos a meter una napkin de papel. Una servilleta. La doblas y se la metes. La metemos. Ahora adentro. Que quede acomodada. La napkin. Y ahora la probamos. A ver cómo queda. A este pedacito le voy a cortar un pedacito. La puntita del talón. Era del talón. A ver, vamos a calarlo. Hmm. Not bad. Tengo un encendedor. Vamos a calarlo. Sí, pero sí pasa la prueba. Así que, bien fácil. Una máscara rápida. Súper rápida. Try it. атás. No. No.